Que te deje y yo no lo quiero hacer No la quiero perder, con las dos estoy con madre Le dije que tú sabes y que a ti te valen madres Es inevitable que sea mujeriego Pero la cabrona que también te quiero Me cacho las fotos, también los videos Ni como negar, como dejar en mi face Vergüenza no tengo, pero no me alegro Yo estaba de aquella esfumando y cogiendo La vida viviendo Y no, no, y no